¿Qué es el uso de semilla certificada? Con respecto al tema que tenemos ahorita que es punta morada, el uso de semilla certificada, pues a usted primero le da un alto potencial genético con el cual la semilla puede presentar o puede tener parte del vector que lo puede estar visitando, pero ella va a tener mayor forma para estar contrarrestando los efectos. Sin embargo, aparte de eso nosotros hemos acompañado con unas técnicas como son la melga mucho más ancha, con el objetivo de nosotros poder garantizar que cuando hagamos una aplicación de insecticidas lo podamos dirigir muy bien a donde se encuentran todas las ninfas y los adultos, entonces eso también nos ha ayudado mucho. Y aparte de eso estamos haciendo una fertilización bien balanceada, ¿por qué? Porque también una forma de contrarrestar los efectos de punta morada es que una planta tenga buen potencial genético y esté muy bien nutrida. ¡Gracias!